Defiende Genesis, no se abren de ahí, pásale Alce el loco Se tira, a la batida de Arle Alce el loco Se tira señores, defiende Alce el loco Se tira señores, defiende Se va, se va, se va, se va el segundo 15 Topa, pasa Nova María, cambio Alce el loco por el boli, resecta Arle Alza Genesis Alce el ingeniero Pasa Nova María, alza Genesis Se tira señores Cambio señores Cambio el público con María, señores El público está con María, señores Alce el loco Cambio señores Alce el loco Alce el loco Alce el loco Alce el loco Alce el ingeniero La deja señores Alzarle Bomba defiende Maelo Alce el loco La deja señores Rayaron Rallaron Uno al cero Arriba el equipo De Maelo Con loco por el boli Alce el loco Alza Genesis Alza Genesis Bomba señores El loco se juega a su media cancha Alza Genesis Bomba defiende el ingeniero Alza Genesis Topa señores Juegue dice Raquetea Juegue Juegue María Juegue Alza Genesis Dale que coloque pues Está cayendo Ramos Alza 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 señores Alzarle Segunda y segunda De loco Alza Mala bola Dos al cero Dos al cero Segundo 15 Alza 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 Bomba Alza 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 Bomba Defiende el ingeniero Fue fácil Bomba Pide servicio Maelo Topa el loco Juegue Dice No va Dice Juegue Señores Cambio Cero al dos A la batida María No va Señores Uno 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 al dos Uno al dos Segundo 15 Uno al dos Alza el loco Cambio Cambio Señores Cambio 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 Y cambio Alza el loco Bomba Defiende Arle Alza Genesi Genesi Alza Señores Alza Loco Defiende Punto Punto Señores Dos Al dos Igualaron Igualaron Están pagando Media Están pagando Media Por allá Los apostadores Bate dos Recibe dos No vale Señores Tres Al dos Tres Al dos Alza 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 Genesi Alza Genesi Solo Juega Dentro Magelo Alza Genesi Bomba Alza Genesi Señores Bomba Se tira Arle Saca Media Cancha Loco Alza Genesi Todo Parle Está bien Concentrado Pase Ingeniero Alza Alza Ya Están Agotados Los colocadores Alza Genesi Bomba 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 Centro Largo Señores Cuatro Al dos Cuatro Al dos Quedan Estenuada La jugadora Cuatro Al dos Cuatro Cuatro Recibe Dos Concentra 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 Juega Topa Genesis Alza Alza Más mala Bola Cambio Alza Alza Topa Alza Loco Fiende Genesis No se abren De ahí Pasa Adley Alza Loco Se tira Señores Se juega El físico Adley Se juega El físico Le va a dar la mano Caballerosamente Maelos Vamos 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 Frejol La batida El loco Alza Genesis Topa El loco Se juega Toda La cancha Cambio Señores Navarra La batida María Alza El ingeniero Pide Servicio Maelo Alza Genesis 5 Al 3 5 Al 3 Señores 5 Al 3 A la batida María Alza Loco Topa Señores Alza Genesis Alza Loco Se Queda Señores 6 A 3 Se Queda La barra La barra Dividida Aquí En Guayaquil 6 Al 3 No 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 Sí Sí No 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 Barra Señores La barra Alza 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 Señores Maelo La plancha Alza Genesí Maelo El camarito Bomba Señores Maelo La cola Alza Hoy Hoy se cena Señores Hoy se cena Alza Genesí La deja Señores Mire loco Bomba Alza Genesí Segunda Segunda Y segunda Buena Bola Señores La iba a dejar Por mala Genesis Cambio 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 3 Alza 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 La deja Se queda 4 Alza 6 4 Alza Señores A la batida Loco Alza Porcentaje 96 Alza Loco Alza Al charles Señores Como nevo Como nevo Topa Alza Genesí Se hace El sombrerito Mexicano Topa Genesí Raquete Arle Solo Le va a pasar Nomás La tira Bomba Centro Largo Por el servidor Alza Genesí Nueva Alza Mediacancho Loco 5 Al 6 Se confunde Arley Genesí Se le va a escapar El chancho Dice Por aquí Por no Coger Media Le estaba Pagando Media Maelo No Aceptaron El trío De María A la tira Loco Alza Genesí Si Oye Yai Alza Loco Por el Gol Les encogieron El Toki Toki Juegue 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 El 5 Alza Loco Defiende Genesis Alzar Le Cambio 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 Caja Para ti Plati Loco Bata Vene Asil Ais Señores Defiende Loco Bata Valves Cambio Bata Vene Mucho Tia María El 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 Alza el loco ¡Muy belleza! ¡Vamos! ¡Vamos de boca en boca! ¡Vamos! ¡Topa! Alza el loco ¡Defiende el loco! ¡Se está jugando media! ¡Canta! ¡Se le quede el ingeniero! ¡Siete al cinco! ¡Siete al cinco! Están perdiendo con pura falla el equipo de Maelo Ellos mismos se están ganando solitos ¡Siete al cinco! ¡Siete al cinco! ¡Pura falla nomás señores! ¡Bate siete! ¡Recibe cinco! ¡Alza el loco! ¡Se la juega Arle! ¡Alza el ingeniero! ¡Bomba! ¡Buena bomba! ¡Alza! ¡Este al ingeniero! ¡Bomba! ¡Para que te da Genesis! ¡Alza! ¡Se tira señores! ¡No la defiende Arle! ¡Cambio! ¡Alza el loco! ¡Alza el ingeniero! ¡Topa maelo! ¡Se queda señores! ¡Se queda señores! ¡La mejor servida y la mejor saltada! ¡Se queda el ingeniero! ¡Sigue el siete al cinco! ¡Alza el ingeniero! ¡Bomba señores! ¡Alza el ingeniero! ¡Alza Génesis! ¡No vale! ¡No vale señores! ¡Ocho al cinco señores! ¡Se están ganando por pura falla nomás el trío de maelo! ¡Sí! ¡Ocho al cinco! ¡Bola dice el juez! ¡Al charlés! ¡Buena bola dictaminó Garrapata! ¡Pues de línea! 5 al 8 Alza Génesis Alza Génesis Alza Se ríe señores Locos la colocada de María Se ríe señores La queda mirando Se queda Bate y sale Señores Ya que le reclama Loco por el boli a Maelo Señores Se quiere votar el loco Señores Se quiere votar el loco Cambios nomás 8 al 5 8 al 5 Alza Géniero Alza Génesis Alza Génesis Alza Génesis Alza Génesis A la batida el loco Alza Génesis Alza Génesis Alza Génesis Alza Génesis Alza Génesis Alza Génesis Punto señores Bate y sale Bate y sale señores Desconcertado el loco por el boli Alza Génesis Alza Génesis Alza Génesis Alza Génesis Excelente 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 Despedida de Arlet Se juega el físico Topa señores Alza Génesis 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 Se queda señores 6 al 9 6 al 9 6 al 9 La batida el loco Bomba del loco Defiende Arlet Alza Génesis Mala bola 7 al 9 Señores El público dice cuidado Se le afloja el chancho Cuidado Están confiadas Están confiadas del equipo de María A la batida loco Álcharle 8 al 9 Señores 8 al 9 Desconcertado El equipo de María Alza Genesis Fue dice Alzarle Alza el loco Se divulgió el loco Alza Alza el loco Alza Genesis Se tira el loco Señores Juega Dice el juez Alzarle Mala bola Señores 9 al 9 Partidazo Señores 9 al 9 9 al 9 No pudo rematar el 15 María 9 al 9 Señores Se recuperó el loco Por el boli 0-0 Al 6 puntos Van a jugar 0-6 Alza Genesis Cambio señores No se abren Se pone Se enoja el loco A la batida María 6 puntos Se están jugando Alza el loco Bomba Alzarle Alza Genesis Alza el loco Bomba Alza Saca Maelo Se tira el loco Bomba Yo dice Alza Genesis La deja Se tira Maelo Yo dice Arle Alza Genesis Compadita Alza el loco Alza Genesis Metire Alza Genesis De loco Defiende Ya Alza 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 Se queda Señores 1 al 0 De 6 puntos 1 al 0 Cambio Cambio 0-0 Sigue 0-0 De 6 puntos No se olvida Alza Ahora si hicieron uno Si Alza María Alza Alza El loco Alza Energy Alza 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 de 6 puntos. Polémica señores entre el juez y Loco por el boli. Señores, polémica, polémica. ¡Bola fue! Algo, tía María. Alche el loco. Topa. ¡Fuera tú! ¡Fuera tú! ¡Fuera tú! ¡Bomba de loco! Alcharle. ¡Juega! ¡Juega! Se detira, defiende Génesis. Alcha Génesis. Puntos, el cambio, el cambio. Bate cero al uno de 5 puntos. De 6 puntos. Alza Génesis. ¡Juega, dice el juez! Alza Génesis. Se tira el loco. Alza Génesis. Alza Génesis. ¡Diniero! ¡Diniero! Cambio, cambio y cambio. A la batida María. Con la batida María. Alza Génesis. Alza Génesis. Alza Génesis. Alza Génesis. Centro, largo. Juega, dice el juez. Topa el ingeniero. Alza Génesis. Alza Génesis. defiende Arle alza Genesis alza Genesis no va señores dos al cero de seis puntos dos al cero a la tía María alza Genesis 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 Hola dice el juez, 0 al 2 Alza Genesis Se queda 1 al 2 1 al 2 Se queda María en la ne Bate 1 Recibe 2 Alza Genesis Alza Alza Genesis Bomba Recepta Arle Alza Genesis Bomba, defiende María Arle, excelente jugadora Cambio, cambio A la batalla Arle Alza el loco Se tira señores Defiende Alza Genesis Alza Genesis Topa Alza Genesis Cuatro al uno Cuatro al uno Señores Los sombrerías Al loco por el boli Cuatro al uno Se daño la toco Se daño la toco Se daño la aligra Cuatro al uno Se daño la aligra Alza el loco Bate y sale señores Bate y sale A un punto de ganar el encuentro El equipo El equipo de María De Ambatu A la batalla Arle Alza el loco Cambio, cambio Señores Alza el loco Alza Punto Dos Alborrado Dos Alborrado Alza Genesis Alza 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 Alzarle Alzarle Tres al cinco Juegue Dice María Por la mentira el loco Alza 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 loco por el gol y a amael o no se concentran en el juego ahí hace loco topa mucha energía bomba mucha energía ¡Vamos, vamos, ahora loco, vamos! Mala bola, señores, mala bola, partidazo, señores, demandante de Full Físico, señores, partidazo. Mala bola, señores, mala bola. Mala bola, parte, tres al borrado, alza Genesis, topo es loco. No va, no va, señores, no va, no va, no va, cambio. Ahí está parado la camisa amarilla Ahí Ahí Alza el loco ¡Ya! 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 ¡